Una nave espacial pierde el control y termina estrellándose en la tierra Los astronautas que estaban en la nave trajeron unos organismos extraterrestres los cuales llamaremos simbiontes los cuales son unos parásitos que por si solo no pueden vivir y necesitan otra forma de vida para poder hacerlo Los simbiontes fueron llevados a un laboratorio farmacéutico o eso fue lo que nos dijeron, perteneciente al señor Drake que por motivo de comodidad le vamos a llamar el malo El malo se fusionó con un simbionte y junto acordaron que la raza humana tenía que desaparecer Sin embargo el malo nunca pensó que un individuo que se llama Tom el cual es el protagonista de la película junto a un simbionte iban a poder detenerlo y como ya está bueno de introducción y sé que la mayoría de ustedes se aburren rápido y terminan quitando el video hoy en te hago el resumen les presento la primera parte de Venom La película inicia con la nave espacial perdiendo el control y estrellándose en la tierra Los paramédicos llegaron de manera automática a la zona afectada y no lo pensaron dos veces para darle los primeros auxilios a los simbiontes Una vez que los simbiontes estuvieron a salvo decidieron darle los primeros auxilios a los autonautas Con la gravedad que un autonauta tenía decidieron darle paso hacia un hospital Sin embargo en el camino le dimos cuenta que el autonauta tenía un simbionte y se lo pasó a una paramédico La paramédico llegó a un pueblecito y degranó a todo el que estaba ahí y luego le pasó el simbionte a una dulce señora Una vez que estuvo en el cuerpo de la señora se dio cuenta de que la señora no podía viajar porque no tenía papeles entonces decidió buscar una persona norteamericana que si pudiera serlo Simbionte tuvo más suerte que nosotros los latinos para entrar a los Estados Unidos ya que el mismo día conoció a una niña y esta se lo llevó hacia allá Por otro lado tenemos a Tom, el protagonista de la película Tom tenía la vida ideal, con una rubia hermosa como novia y ejerciendo su carrera a su máximo esplendor donde tenía un blog de noticias famosísimo donde despedazaba a celebridades, políticos corruptos y empresarios Él era una especie de Nuria y Alicia pero mucho más bacano porque andaba en un motor calibrando Una mañana cuando Tom llegó a su trabajo el jefe lo situó a su oficina y le dijo que él tenía que hacer una entrevista al malo de la película Tom le dijo que no, pero el jefe le dijo que si Tom le volvió a decir que no y el jefe le volvió a decir que si y que tenga mucho cuidado que solo vaya a hablar de la nave espacial que se estrelló en la tierra y que no se le ocurra hablar de la demanda que el malo tiene pero al caer la noche y de una manera bastante oportuna para el desarrollo de la película la novia de Tom estaba trabajando justamente a una demanda que una persona le había hecho al malo de la película Tom continuó de lo más normal haciendo feliz a su novia y disfrutando de una rica cena en pareja Sin embargo el señor Tom tenía otras intenciones malévoles en su corazón y esperó a que su novia estuviera profundamente dormida para así poder ir a la computadora de ella, ponerle la clave de acceso y así robar información clasificada sobre la demanda que estaba trabajando su novia Tom rompió en dos minutos toda la confianza que su novia había puesto sobre él Esa clase de cosas se hacen con Facebook e Instagram no con documentos de trabajo Al día siguiente Tom empezó la entrevista de la mejor manera del mundo Chiste para aquí, chiste para allá Hasta que llegó el punto de las preguntas personales y de la demanda que le dijeron que no hiciera En ese momento el malo lo miró y sé que le pasó por su mente decirle unas cuantas cosas pero como el malo era una persona educada y con mucho dinero no le dijo nada Tom llegó a la oficina de su jefe el cual estaba bastante irritado porque le había dicho a Tom que no hiciera esa clase de preguntas pero como Tom la hizo el jefe tuvo que darle una pata por la naiga Tom pasó por de su novia a decirle que lo despidieron sin embargo a la novia también la despidieron por la información que Tom se robó Esto enojó mucho a la novia de Tom la cual también terminó dándole una pata por la naiga ¿Recuerdan los simbiontes que le había dicho que los paramédicos habían salvado al inicio de la película? Me imagino que ustedes aún se recuerdan porque de eso es que trata la película, de simbiontes Bueno en fin, lo que le iba a decir era que estos ya se encontraban en el suelo norteamericano para que el malo así lo analice ¿Alguna pregunta? Sí, sí, tengo una pregunta Me imagino que todos ustedes se están preguntando ¿Cómo habrán pasado eso extraterrestre de un país a otro? Solo le diré una sola cosa, que cuando hay dinero se puede todo De inmediato el malo empezó a hacer pruebas con los simbiontes y con diferentes clases de animales Sin embargo los animales no le daban la consistencia que le andaba buscando Por eso tomó la iniciativa y empezó a experimentar con los humanos La prueba con los humanos se iniciaron Sin embargo los primeros humanos que llevaron los simbiontes lo estaban degranando de una manera interna O mejor dicho para que suene más bonito no eran compatibles Una de las científicas que trabajaba para el malo se sentía bastante incómoda con el trato de un humano que el malo le estaba dando a las personas Y por eso tres doritos después volvemos a ver al señor Tom el cual tenía no bastantes ratos sin verlo El cual ya tenía buen rato desempleado y andaba buscando trabajo para lo que sea porque las deudas se estaban acumulando Sin embargo Tom a pesar de la olla que ya estaba empezando a sentirla era una buena persona con los demás Lo que demuestra que para tu ayudar a otra persona no tiene que tener muchas riquezas Esa misma noche Tom sintió que alguien lo estaba siguiendo y ese alguien era la científica que trabajaba con el malo de la película Tom cuando escuchó el nombre del malo se le metió un chip y arrancó como un caballo Tom sabía que todo lo que esté cerca o en contra del malo es problema y más problema que lo que él tenía no podía querer El científico le dio una tarjeta a Tom para que éste la llamara cuando cambió de opinión Sin embargo Tom estaba bastante pensativo pensando en su ex Tom cometió el error de ir a visitar a su ex Allá se llevó la sorpresita de que su ex ya estaba saliendo con otro hombre Ese fue un duro golpe para Tom, ver a su ex con su nueva pareja lo puso bastante pensativo Y como ya no le importaba una cosa como la otra decidió llamar a la doctora para ir a acabar con el malo La doctora no perdió el tiempo y introdujo a Tom en las instalaciones para que Tom de inmediato empiece a investigar Y exponga al mundo las cosas malas que el malo estaba haciendo La doctora le dijo a Tom que no hiciera mucho ruido Sin embargo Tom se pasó eso por las nargas cuando vio que una compañera estaba metida en un cuarto de laboratorio Tom hizo lo necesario para salvar a su amiga Sin embargo su amiga ya estaba muriendo porque el simbionte que tenía dentro la estaba matando El simbionte vio el cuerpo de Tom más suculento y más saludable y decidió pasársele De inmediato Tom empezó a sentirse extraño porque su cuerpo empezó a reaccionar de una manera bastante diferente Pero lo más sorprendente que Tom notó fue que él desapareció detrás de un amante Y ninguno de los guardias que lo estaba siguiendo pudo mirar hacia arriba El malo estaba bastante furioso porque otro simbionte se le había perdido Entonces mandó a buscar una seguridad especial La cual no tenía intenciones de detenerse por nada hasta que encontraran el simbionte La guardia especial que por motivo de comodidad le voy a poner los malos Eran tan eficientes que dieron de inmediato con la doctora El malo le pidió a la doctora que le diga quién se llevó el simbionte para poder encontrarlo Porque fuera del laboratorio es un peligro La doctora cayó en las manipulaciones del malo y le dijo todo lo que él quería saber de quién tenía el simbionte Tom y el simbionte estaban tratando de adaptarse Lo único era que Tom no sabía que tenía un simbionte dentro Él solo sabía que tenía un hambre que no se le quitaba con nada Y como tenía poco dinero no podía darse cierto flujo que las personas con dinero se pueden dar Al caer la noche tocaron su puerta ¿Quién eran los malos que habían ido a buscar el simbionte? Tom estaba completamente oscuro de quién eran esas personas y lo que andaban buscando Los malos en vez de decirle a Tom que lo acompañe amablemente decidieron usar la fuerza Eso despertó el simbionte que él tenía dentro Y Tom terminó dando su play galleta a Dietrich Sinietra Pero todo eso no fue suficiente y Tom tuvo que embarásele a los malos Lo que me gustaría antes de que se embaralen a quitar el video es que se suscriban al canal Activen la campanita y comparten el video por lo menos con una persona para seguir creciendo Los malos activaron los drones kamikaze lo cual le tenían como finalidad de arribar a Tom Sin embargo los drones se flecaron y se trallaron en toda parte de la ciudad menos encima de Tom Toda esa emoción y esa adrenalina fueron poco a poco mostrando el simbionte Tom sabía que estaban pasando cosas extrañas Pero no se cuestionó mucho porque esa cosa extraña era la que le estaban salvando el pelle La adrenalina y la emoción le estaban gustando a Tom Sin embargo bajó un poco la guardia y una guagua le dio En ese momento prácticamente Tom murió Sin embargo se completó la unión entre humanos simbionte Y en ese mismo momento nació el nuevo ser La policía llegó a apaciguar las cosas El nuevo ser igual que cualquier otro ciudadano Cuando vio a la policía se embaló hasta ponerse a salvo Tom estaba cansado y con muchas preguntas y pocas respuestas Cuando de repente se sentó y salió de su espalda El señor simbionte el cual por fin quiso presentarse Yo soy Venom De inmediato Tom y Venom se hicieron los mejores amigos Y tres doritos después fueron a llevar la evidencia que Tom había encontrado en el laboratorio del mar Tom lo echaron del edificio pero eso ya no era problema para él Porque su nuevo amigo Venom podía escalar los edificios por fuera Ir hasta el último piso se le hizo fácil Y mucho más fácil fue dejar la nota con la evidencia para que metieran preso al malo Sin embargo Tom en vez de decirle a su amigo que bajaran por donde subieron Decidieron utilizar otra ruta Y esa otra ruta estaba completamente repleta de guardias Como Tom tenía un amigo con poderes en vez de tratar de escapar porque estaba en una propiedad ajena Decidió enfrentar a los guardias de manera directa Para mi esa fue la escena más forzada y más estúpida de toda la película Y les voy a explicar por qué Primero, los guardias no representan ninguna clase de amenaza para Tom ni para Venom Por lo menos en ese momento Segundo, esa batalla simplemente fue para mostrarle a la novia de Tom y revelarle que él era Venom Claramente eso pudo haber pasado en cualquier otro momento Pero había que cargar la película con escenas de pelea y violencia En fin, la ex novia de Tom decidió llevarlo a un hospital donde le hicieron estudios médicos El resultado final de esos estudios fue la separación de Tom y Venom El simbionte que no era tonto ni perezoso sabía que necesitaba otro cuerpo para sobrevivir Por lo tanto, desde que vio una brecha decidió empantar la mula El simbionte encontró un canino y no le quedó más opción que enganchársele arriba Por otro lado, cuando Tom pensaba que se iba de lo más tranquilo lo encontraron los malos Uno que por fin quiso integrarse a la película fue el otro simbionte después de tantos ratos de rodamiento El simbionte en un 2x3 llegó donde el malo El cual terminó convirtiéndose en el ultra mega malo cuando el simbionte se le pasó a su cuerpo Yo le voy a seguir diciendo malo porque ultra mega malo es bastante largo Y tres doritos después, vuelvo y le digo que le den me gusta al contenido Se suscriban al canal y se activen la campanita para que no se pierdan ninguna clase de notificaciones Y que si fuera poco, que compartan el video por lo menos con una persona para seguir creciendo El malo por fin tuvo a Tom frente a frente Y como es costumbre en toda película de Marvel que el malo le explica su plan al protagonista con lujo de detalle Esta no podía hacerle excepción El malo le preguntó a Tom por Venom Pero como Tom ya no sabía de dónde estaba Venom, el malo lo mandó a matar Sin embargo, los malos antes de matar a Tom decidieron salir con él a dar un bonito paseo en el bosque Cuando los malos por fin decidieron matar a Tom La ex novia de Tom llegó con Venom y lo mató a todos ellos Y a Tom terminó dándole un rico y suculento beso Oiga, tengo otra pregunta Sé que se están preguntando cómo la novia de Tom terminó con Venom Cuando Venom poseyó al canino, realmente era una canina y andaba toda fabulosa por el hospital Hasta que se encontró con la novia de Tom Realmente su ex novia, pero por la forma como ellos se tratan podemos decir lo contrario Tom le explica a su novia cuál era el plan del malo El plan del malo era ir al planeta Bellita y traer más simbionte para así invadir la tierra El malo estaba programando el lanzamiento de la nave Y para que ningún técnico le saboteara el viaje, destruyó todo lo que estaba ahí Cuando el malo tuvo a puntico de abordar la nave, apareció Venom para detenerlo Y así empezó la batalla de los buenos y los malos Bueno, en realidad Venom no es bueno, pero en comparación con el que tiene el malo, Venom viene siendo bueno Al inicio de la pelea yo pensé que iba a ser un poco más pareja Pero lamentablemente a los buenos le dieron tremenda salsa Tom y Venom trataron de saltar y patalear, pero al final de cuentas el resultado continuó siendo igual En realidad el resultado fue peor de lo que uno pensó porque el malo terminó absorbiéndolo dentro de su cuerpo a los dos Sin embargo, cuando pensábamos que todo ya estaba perdido, apareció la novia de Tom y puso tremendo dembow Los simbiontes son criaturas sensibles a los sonidos muy fuertes Y como le pusieron ese dembow directamente en la oreja, no tuvieron más remedio que caer Tom y el malo se enfrentaron al antiguo, a la trompa limpia Pero lamentablemente el malo consiguió el simbionte primero y degrano a Tom Como Tom y Venom estaban fuera del camino, el malo podía correr a sus anchas sin ninguna clase de octáculo Sin embargo, como la película se llama Venom, Venom es el que tiene que ganar Por eso Venom se volvió a fusionar con Tom, sacó la varilla que Tom tenía en el pecho Y salió a detener la nave en pleno vuelo Y para que todo veamos que Venom es un simbionte sumamente educado, se despidió de su compañero Y así fue como Tom y Venom salvaron a la tierra de que el malo fuera a buscar más simbionte al planeta Vegeta El lugar quedó completamente destruido y tres duritos después, volvemos a ver al señor Tom dándole cotorra a su exnovia La cual no quería supuestamente volver con Tom, pero tanto Tom y Venom sabían que eso iba a pasar Incluso hasta Stan Lee lo sabía que ellos dos iban a volver a estar juntos La película terminó con Tom visitando a su mini market favorito Aquí se encontró con un individuo que tenía a la señora Chen a soga corta Por eso Venom, para que ese individuo no moleste mal a la señora Chen, se le comió la cabeza Así fue como terminó Venom la parte 1 Sin embargo en una escena post crédito vimos como el señor Tom se dirigía a la prisión de San Quintín Mejor conocida como el Corredor de la Muerte Donde fue a hacerle una entrevista al asesino serial Cletus Kasady Con eso confirmaron quien es el villano de la segunda parte Esto fue todo por esta semana, recuerden suscribirse al canal y compartir el video por lo menos con una persona para seguir creciendo Así que ya saben, nos vemos en la próxima semana